Muy buenas a todos, AngelDoc Y estamos... Oh, tío, a lo que ha salido ahí Estamos en Pokémon ¿Vale? Y... Joder, cuánto bicho Y... Vamos a ver Porque me habéis dicho alguna cosilla Y yo... ¿Esto es tipo fantasma, se supone o algo así? La verdad es que mucha ilusión no me hace liarme a palos ahora, eh, ahí Yo quería... Yo estaba buscando Tauros Y yo estoy asesinado Bueno, mira, sí, seguramente con uno de estos ya pueda Eh... Tengo dos bichos para evolucionar Brocalor, que está al 39, creo Sí Y... Me habéis dicho que ite a Pakichu Me da un poco de pena Y he puesto a este Me lo habéis dicho que es bastante bueno Y este hace tiempo que quiere evolucionar también Lo sube unos cuantos niveles, como veis Sigue sin estar como el resto, que están más de 30 a todos Pero bueno, ahí va ¿Vale? Poco a poco Alcanzará Alcanzará Entonces, vamos a hacer esto Y en principio el croc... El comeraranjas debería quedarle nada Ahí está Entonces, ahora, gelocito, no toques nada Porque no sé cuántas veces le he separado las evoluciones Claro, yo quiero que evolucionen en... En cámara Así que mira, disculpad que estoy con un cafetito ¿Cómo? Fuego fantasma ¡Hostia! Ah, pues... Me gusta un poco, ¿eh? El otro no me gustaba nada Este me gusta un poco, ¿sí? Su dulce canto calma el espíritu de quien lo oye Achicharra a sus enemigos con llamas que llegan a alcanzar 3000 grados centígrados No está mal Canto ardiente Está chulo, tío Eh... Sí, supongo Ah, por cierto Aprendió lanzallamas, ¿eh? Eh... Expele torre y las llamadas como si entronara una canción y abresa el objetivo Aumenta el ataque especial del usuario ¡Ojo! Pues mejor que esto, supongo, ¿no? Ay, no, perdón Mejor que esto 60-80 Sí Y lo de las vallas, pues me da un poco igual Así que dale, sí Y aumenta el ataque especial Eso es bueno Qué chulo, tío Vale El tema es que yo quería evolucionar al otro también Al Pau Mi Antes de ir A esa ciudad que se ve ahí Que es donde tenemos que ir para el siguiente gimnasio Entonces Tengo el Pau Mi este Pero claro Igual me lo parten por la mitad, ¿sabes? Siempre puedo intentarlo No puedes con este bicho tampoco Vale, no A lo mejor subido sí que me dejas No me dejan Bueno, siempre puedo ir a la playa Vámonos Bueno, como digo Me gustaría evolucionar al Pau Mi Pau Mi Qué mamono Y me había dicho, pues Oh, espérate Espérate No, quita esto Copón Déjame Vale Ahí está Es que los Tauros, tío Los Tauros dan mucha experiencia Es que los Tauros mola porque dan mucha Vale Canto ardiente este A ver What Has invocado a un fénix O sea, eso del que tengo en la cabeza Se ha convertido en un micrófono Yo no entiendo nada Pero bueno, la cuestión es que está chulo el ataque Pues ya está Sí, es como Es un pajarete Es como un pájaro lo que tengo en la cabeza Ahí está Es raro Está guay el ataque Pero es muy extraño Vale, a ver el Pau Mi Que le queda ya poquito Vente para acá Es que los Tauros dan mucha, tío He estado todo el rato entrenando a base de Tauros Dale ahí Qué chulo, tío Es súper extraño Vale, me gusta mucho Fíjate, el comeraranjas me ha gustado más de lo que pensaba Vale Backstack Avalancha Eh, sí Avalancha suena guay Eh, potencia 75 Tengo salazón Ese es golpe cabeza, tal Para cubrir vida Un ataque de este tipo, que quería Y un ataque de este tipo Tiene menos precisión Pero, joder Casi dobla la Casi dobla, sí, sí, sí Por salazón Venga Ahora, Pau V ha querido aprender algo Onda Trueno, tío En serio No creo, ¿no? Tengo que excavar Que lo aprendió también Mordisco Impact Trueno Ataque rápido Onda Trueno Me da un poco igual La verdad Entonces, ahora El bicho este Debería Ahí está Dije Evolucionar Mientras me tomo un cafecito A ver, molar no es que moles mucho También te lo digo Paumi o Paumo Y el siguiente Que será Paumu Puede ser Paumo Uso un arte martel Caracalizado por emplear Las patas delanteras Para asistir golpes Y liberar descargas elícticas Al mismo tiempo Vale Supongo que tú tienes Otra evolución más Empujón Veamos Evolucionar fuertemente El objetivo Con la palma de las manos De dos a cinco veces Este tipo de ataques No me gustan mucho A mí me gustaría tener con este Dos eléctricos Y dos Dos de lucha Pero este en concreto No me convence No me acabas de gustar No, de momento así Vale Hostia A ver Que ya está Ya no quiero más combates Ahora quiero irme ya Al gimnasio de allá De esa ciudad allí Que parece bastante chula Por cierto Es tipo eléctrico Se supone Así que tendremos que usar Al Knuckle Stack Joder Es que los nombres no venían así Pero si En principio El Knuckle Stack Este Tendremos que usar Hostia Casi me caigo encima Y ese bicho Una tortuga La tortuguita Me habéis dicho que Por cuanto bicho Es por aquí Que para evolucionar Al delfín Tengo que estar online O algo así Entonces no entiendo Muy bien como va a ir eso Ya veremos ¿Vale? Porque no No me queda muy claro A mí Vale Y tú eres muy grande Hostia Así que eres grande Uy He pillado una valla Ni me he entrado Bueno Hombre A ver Hombre Hariyama va a subir ¿No? Sí Ahí está Finicen No sé si subirá Yo imagino que no Vale Vente Muy bien Pues entonces Aquí Supongo que Este creo que es eléctrico Deberíamos usar este Pao ¿No? Un Knuckle Stack Digo yo No lo sé tampoco Ah tú eres un Pokémon Tío Es que no lo parecéis Sois muy raros Vale Oliwi Ciudad Leudal Chachi Pero sí Me habéis dicho que Como ese tipo eléctrico Lucha Pues que es mejor que Que Paquichu Entonces yo que sé Yo como no entiendo Pues yo me pongo Lo que me decís Y ya está Básicamente O sea no caben ni en la foto El de fuego Estupendo Ya podrían haberlo centrado O algo Ha recobrado la energía Blablabla Venga Y aquí habrán tiendas Historias ¿No? Sí mira Una panadería Una frutería Esto es una churrería Pero bueno Esto rico los churros ¿Cuánto tiempo sin comer churros A todo esto? Qué rico A ver Déjate de historias Vamos a ir al gimnasio Quiero liarme de palos Con quien sea Ah que aquella es otra ciudad Ok O es la misma Es la misma Esto es Benidorm A ver un momento Al ver tanto Esto es al gimnasio Vamos a ir Al ver tanto Edificio así alto Digo esto es Tanto rascacielos Eso es que no me salió Esto es Benidorm Falta que esté lleno De ingleses borrachos Uy Rotoran Tom 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 Hola gente Soy yo ¿Quién si no? Yo te hago con los gimnasios Bien ¿Cuál tienes el punto de mira ahora mismo? Pero si Queda aquí al lado Mira tú por dónde Me voy a pasar por ahí A ver qué tal se te da ¿Vale? No he optado a nada ¿Por qué? A ti te quería llover Hablas como si te debiera dinero Así que ya super Dos gimnasios Qué guay cómo brillan esas medallas Creo que has elegido Como de tercera Con la ciudad seguro que todo irá bien Calentar un poquito antes Venga Igual me parte por la mitad Pero bueno Que no es plan liarla aquí ¿Vale? Al menos lo dice a buenas No te obliga a combatirlo Lo cual está guay Que los otros pichos siempre O sea los otros enemigos O rivales No sé cómo llamarlo Siempre eran a malas Tío Aunque no quisieras Vale Antes de la punta de los gimnasios Yo siempre visitaba La arena Del combate local Saber dónde va La ubicación De qué material está hecha Y toda la pesca Si tú lo dices Más fuerte Creo que te mereces Que te muestre Algunos de mis compis Más curtidos Venga No perdamos tiempo Vale Me vas a partir por la mitad ¿No? Ya veremos Porque ahí hay A la izquierda En los anuncios Está el gato Con una bebida Y también está El comer naranjas Comiendo cereales Bueno Pues vale Los anuncios De ahí al lado Entradora Mencía te desafío A ver Rock Ruff Es que mira Cómo mola En mi Minecraft Tío Te voy a dar Si me voy a dar Si me voy a dar A suprar 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 Vale Ese bicho ¿De qué tipo es? No tengo ni idea A la avalancha A ver Bueno Ya empezamos Ya empezamos Con las trampas Has fallado Es que lo sabía Y si hacemos Disparo al lodo Por favor Que se está Se está topando Ya está bien Vale Pues no hace falta Blancha Mejora Se me marcha Forzadas Lo he hecho Sin querer Señora Ha sido Sin querer Totalmente Y bien Adiós Vale Entonces ¿Ese bicho De qué es? Es tipo normal Los ataques de tierra Estos son buenos Contra tipo normal Paumi Va Seguimos Vale Contra tipo eléctrico Que va bien Tierra o roca Súper eficaz Tierra Vale Pues no es tanto roca Yo pensaba que sería más roca Vale Pues a base de Disparo al lodo Vamos a ir Vamos a hacer nuestro gimnasio así Vale Acúmula energía Mira cómo mola Mi Minecraft Mola que flipas Está todo guapo Voy a hacérmelos así El gimnasio Me lo voy a hacer Al disparo al lodo Siempre y cuando me dejen ¿Por qué vas a dar Golpes críticos Más fácilmente? ¿Qué dices? ¿Qué dices señora? Por favor Y ahora vas a sacarme Al gato Imagina Floragato Tu cadillo evolucionado Espérate Que el mío también Bueno No sé si es la segunda evolución La tercera Del gato Floragato No tengo ni idea Pero este ha evolucionado Dos veces ya Toma Me creas que ya está todo pescado Vendí Este pein va a ayudarme A remontar seguro Sí, seguro que sí Venga Venga Siguiente Por favor ¡Ay qué chulo está! Lanzallamas Es lo que más potencia tiene En principio Lanzallamas Tú sabes cuántos tauros He matado yo Con este ataque Tú sabes He exterminado Los tauros Vale Con el candelabro No quedas tan bien La verdad No me convence mucho Es que lo de Terra Cristalización Este no me convence Mucho en general Digo que no te importará Que use el mío Vale No sé por qué está lloviendo Pero no es bueno para mí Soy de fuego Eso es caca ¿Cómo me apagues? Vale Y este El de planta ¿Qué hacía? Ah vale El florero ¿No? Sí A ver A mí no me convence mucho Este de los ataques Terra Cristal O sea Este de Terra Cristalizar El Pokémon No me No me No me No me No me Hala Toma por saco el gato No está mal Me gusta más Mi cocodrilo La verdad Pero no está mal O cae mal O lo que sea Pero me mola más el mío ¿Qué? Maduras a pasos agigantados Toma Cartera para mí A ver No hace falta Que le robemos la cartera A ella Si lo puedes devolver Es buena gente Pues como antes Que no ves Nadie lo diría Porque está al 40 Ya el bicho Tres curas totales Qué maja es Vale Ya nos veremos La escala Literalmente Si coincidimos de nuevo Y una cosa más Heldok Espero que sigas Haciéndote más y más fuerte Pero muchísimo ¿Me oyes? Así podremos hacer Un montón de combates Y disfrutarlos a tope Lo que es por este Relatito que hemos pasado hoy Blablabla Venga Vamos a ver al examen Que no sé cuál será Es tipo eléctrico Como digo No sé Debería curar Bueno Tengo éteres Y cosas así No importa Veamos Eh Digo Escribite Sí ¿Cuál es el examen De aquí? Enigma Nuestro líder Deberás aprobar Su examen De gimnasio Vale No es que en aparecer En su canal Como invitado especial Ay Dios Esta es la que salió Hicieron un trailer Creo ¿No? Que era No sé si era youtuber O streamer O alguna historia De esas Ay Dios mío Compagina su labor Comunidad Con el mundo De streaming Exacto Sí En una de sus Retransmisiones En directo Procura que el público Se lo pase bien ¿Pero qué dices? Oiga señora Que yo quiero combatir Que yo no quería esto Sal de la recepción Vale Cuca Ahora no cariño Está Cuca aquí Reclamando atención Cuca Tengo que salir En un streaming Sí Tú no me entiendes Pero sí A ver ¿Sabes por qué Están los electrolitos Míos? Me quiero morir Ha llegado el momento De todos esperábais Bienvenidos a KenigmaTV What? ¿Eso es la líder del gimnasio? ¿Todos listos? Pues empezamos Me vamos a atrapar Por mi electrotela ¿Y quién soy yo? Pues ¿Quién voy a ser? Yo misma La gran gym Líder enigma Olichigua Electrolitos míos Por favor Olichigua Veo que no miras La jerga Enigmática No me digas Que estás suscrito A mi canal Sí, claro Sí, entonces Tienes que enterar Así Tante sobre todo Pero estamos en vivo Y en directo O sea Que nos están viendo Desde todos los rincones Del mundo Grafitillas Por venir Si no se la ciudad Leudal a retar Me ha creído aspirante Me hace mucha hilo Pero una tiba Tan famosa como yo Siempre está muy ocupada Ay Dios Por eso solo hago colaboraciones Con gente que tenga potencial Para hacer virales Misdir Esto Bueno Enigma No te preocupes Yo directamente No hago O sea Da más Da más Con gente que se tome Las cosas en serio Sí, sí Si quieres hacer la Combatición La combatición Muy fan Contra mí Te tengo que curártelo Para ganarte a mis seguidores Así me gusta Con desparpajo ¿Quieres que te cuente De qué va todo esto? Pues Que pase el señor Mengano Calleja Mengano Calleja ¿Pero si es el director? Pero ahora te voy a encontrarte aquí Heldoc No digas que os conocéis de algo Me lo dejo de argumentar Electrolitos ¿Pero si es el director? ¿Qué dices? ¿Soy como se llama? Si yo soy sincera Estaba por la calle Y me han molado su estilo Así que lo he invitado A participar hoy Se van a subir los colores Bueno, volviendo a lo del examen Y todo eso Espero que te guste Jugar al escondite Don Mengano Se va a esconder por ahí Tendrás que buscarlo Usando las cámaras de seguridad Que hay por toda la ciudad Para aprovechar Para probar Tendrás que encontrarlo Tres veces Vale Mengano Calleja Su escondite más secreto Estupendo Por un momento pensaba que Vale Sí, sí Sí que es un Pokémon ¿No? Lo que tiene en la cabeza Bueno, da igual Pues es un poco engañoso Y si la lío parda Y me escribían A no me gusta ¿Qué más da? Yo el pistola de seguridad De un Mengano Y a esconderse toca Cookie, cariño Con todo lo que la lío Ha hecho por la calle Ya no me queda otra alternativa Más que seguir en la corriente Te empiezo a tu pobre director Yo alucino, tío Yo Yo no puedo Podemos empezar Cuando gustes ¿Ya la has oído? Nuestro invitado Se esconde en algún rincón De este escenario Las imágenes son en directo Si se ve Que empiece la búsqueda ¿Y cómo lo busco? O sea ¿Estoy yo? ¿Me puedo mover algo? No sé Vale Que sí, que sí Venga Ah Oli Pero este no es falta De perspicacia He logrado encontrarme Vale En fin Bueno, bueno No me lo puedo creer Que él lo ha encontrado Mengano Genio Figura, ídolo Enhorabuena Mastodonte Falta de más que decía Mastodonte Pero antes de seguir Me apetece trolearte un poquito Dios Por favor ¿Por qué manía Que te elijo a ti? André Que misma me da la vida Ay, señor Bueno, venga Luxio Así que van a ser todo eléctricos, ¿eh? Vamos, Minecraft Tú puedes Hombre, estamos con Vale, vamos a bajar el ataque Estamos con todas estas historias De Me saldrá Del streaming y tal Pues tengo que usar a Minecraft Sí o sí O sea, no hay opción ¿A qué nivel está todo esto? Que no lo he mirado Vale Acumula lo que quieras Pesado Defensa especial Al 22 Hostia, me he pasado Entre grandes, entonces Bueno, a lo mejor Al líder está al 30 O algo así, ¿eh? No sería tan raro Chispa ¿En serio, tío? ¿Estás de broma? Por favor Por favor Me paraliza la primera Bueno, venga Adiós Pensado ¿Y bien? Bueno La líder La líder va a ser más dura Imagino Siempre tendrá Mis 10 No puedo, ¿eh? Siempre tendrá Mis 10 Eso no es la victoria Mía para nuestro estudiantil Déjame que ajuste La cámara Siempre tendrá Mis 10 Yo de verdad Es un viejo Conocido Un centro Pokémon Vale Estoy mirando Y no lo encuentro La verdad Como esté por ahí Ah, pero Si está aquí Copón No he mirado Por pensado La esta Bueno Me dejas de una pierna Así Lo que tú digas En directo ¿Por qué están todos los salados? ¿Por qué? Miendo Champions Monstruo Ay, Dios El poner a tron Así que me va a ser Oh, Dios No No me digas Estás a Estás a A dos frases De empezar a hacer el rol De ese Ay, Dios Isaac, veamos ¿Qué vas a sacar? ¿Qué es eso? No puede ser agua eléctrica O sea, estás violando Todas las leyes de la física Parece agua eléctrica Dispáralo Vale No es muy eficaz Menos mal Esto de estar paralizado Tío Va a ser un problema Métele ahí Al pesado Venga No, Minecraft Tú no te puedes paralizar Por favor, te lo pido El problema es que ahora el otro bicho Igual me paraliza Mira, chispa Me cago en Un golpe crítico encima Dispáralo Házselo de una vez Anda Venga No afecta Por levitación Pero bueno Está rotísimo Ey, avalancha Te afecta Ay, de verdad Ahora evita el ataque Ya no me paralizará No ¿Quieres hacerlo de una vez? Ahí está Hombre, igual te has pasado Pero me sirve Y bien Fluffy Seguir luchando No vamos a cambiar A ti dispara un lodo Sí que te debería afectar ¿No? Toma, escupita Súper eficaz Pero tampoco te creas Que le quita mucho Vale, pero esos ataques Debería aguantarlos bien Hoy se ha hecho daño también Todo lo que sea Placaje Golpecabeza Derribo No sé, cosas de esas Debería aguantarlo bastante bien Te vas a hacer pupa Si es que no me haces caso Hala, dispara el lodo Hala, fuera Fluffy Con lo mulo que es Fluffy Hala, adiós Vale, algo de experiencia Tampoco te creas que te hagan mucha No vale mucho la pena Vale más la pena En pegarte con Tauros Así te lo digo 3080 Hombre En cuanto a dinero Igual sí que vale Es, es, es Una ronda de likes Para nuestro espirantillo Es un todoterreno Se han ventilado Las búsquedas Y los combates Como si nada Que tengo que ajustar La cámara Ay, Dios No puedo yo Con esta señora, eh La nena de combate ¿Dónde está, tío? No lo veo La marabunta de gente Madre de Dios Sí, eh Que maramunda Tan grande Lo veo, tío Ay, Dios Caraculo está aquí Está abajo Ojalá completes tu búsqueda de tesoro Con la misma facilidad Con la que me has sabido encontrar Lo haré, señor El punto de suscripción al canal Está aquí hecha humo Y madre mía Y todo Gracias a la tuchispa Sí, sí Ha sido los juegos Con el día de loco Vivo Eh, normal que haya tenido Normal que haya tenido Pegadita a la pantalla Ah, a tantísima gente De todo el mundo Vale, vale Eso de la prueba No era Tampoco era para tanto Cuando me enfrento a ti Voy a batir el récord de audiencia Cuando te sientas preparado Vale, si quieres aparecer Como invitado de mi canal No tienes más que pedirlo Por esa boquita No quiero, gracias No quiero aparecer Como invitado de nada Por favor Déjeme en paz Vale, lo que sí quiero Sí Dame un segundo Porque quiero Quiero curar Antes de hacer De pegarme con eso Pero sí Me habéis comentado Que el delfín Hay que estar Como jugando Con otros jugadores Y al 38 Para que evolucione Vale, parece un poco raro todo Pero bueno No sé si podré estar Con otros jugadores No sé si se pueden Conectar a jugadores random No tengo ni idea Vale A loco, vámonos Vamos con la señora esta Que quiero acabar rápido Con esto Porque no puedo Yo con esta señora No puedo Veamos Bien Con este bicho Aguantaré Espero aguantar Si no siempre podemos usar Aunque no sea Yo que sé El comer naranjas Vale Es de fuego Pero algunos golpes Aguantará Digo yo Ah, vale Electro streamer Electro streamer Tío Soy electro streamer Quiero ser geldo Que el electro streamer Por favor Aunque sí Cuca Y tú también Cuca la electro streamer Vas a decir Sí, 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 sí Uy, mi cookie Disculpad Porque es que Quiere salir Pero claro Ahora mismo No hay nadie O sea Mi señor está durmiendo aún Y no quiero que la despierte Vale, a ver Viste Qué sudadera es esa Qué cosa más rara ¿Tenéis ganas de stream? Porque me mete el espectáculo Qué Dejados de trabajar Por mi Electrotela ¿Quién soy yo? Pues quién voy a ser Yo misma La gran gym leader Enigma O ni chingua Electrolitos míos Ay, por favor El hype sube Y sube Porque empieza Que enigma te oye Pero qué le pasa A la gente En este mundo Son streamers Claro Es España Tierra de youtubers Y yo te lo soy invitado Vale Un esperantillo De altos vuelos Vale, vale ¿Por qué haces esas cosas Tan raras con la ceja? Habla mirando Para que te oigan todos ¿Vale? ¿Cómo te sientes? Vas a morder el polvo Te veo seguro De ti mismo, ¿no? Tienes madera de streamer ¿Te lo han dicho alguna vez? Vale, por Dios Bueno, ¿qué me ha dicho? Se parece que hagamos La competición Vamos a la competición Por favor Muchas gracias por la donación El Por favor Ay, Dios mío ¿Cuánto hace yo Que no hago streaming? Hace un montón, ¿eh? Que no hago directos Yo en Twitch ni nada de eso Tampoco ni tendría tiempo Ni sabría que streamear Ahora mismo Eh, se va a adquirir Aspirantillo Vale ¿Qué vas a sacar, señora? No sé cómo pillas La Pokébola así Tiene cara mala leche Water ¿Pero bueno? Es un pájaro La verdad es que yo A ver si el show Que se merece Una competición Megabol Lo de la competición Me encanta, ¿eh? Soy muy fan De la competición Ya me va a paralizar Ahí está Es que me cago en Yo de verdad, ¿eh? No la has dado ¿Por qué? No afecta No le afecta ¿Por qué no la afecta? Hombre, vas a tardar En tumbarme A base de chispas ¿Eh? Te lo digo ya ¡Madre! Vale, contrapájaro Ese eficaz Roca Entonces, ¿o qué? Hombre, si pillas a una paloma Y le tiras una piedra En la cabeza Ya verás como Sí Tiene pinta de que sí Vale Belly Bolt ¿Qué es eso? ¿Qué eres tú? No conozco la mitad ¡Hostia! Esto es ilegal Agua eléctrica es ilegal Pero ilegalísimo además, ¿eh? Tiene sentido ninguno Lo haces a disparo lodo O sea, no me parece justo No es justo Ya está ¡Uf! Abalancha quita mucho, ¿eh? Se ha cargado electricidad No, ya, ya ¿Puedes hacerle otro? Y dale Aguanta ¡Joder, chaval! El Minecraft es el mejor Minecraft es el mejor Pero si ya está muerto ¿Ah? Pero si está cargando más ¿Qué? Te quedas la mitad ya Luxio Seguir luchando, sí Eso sí, tengo que curar Intimidación Bueno Está al 23 Sí, hostia Pues me he sobreentrenado, ¿eh? Mucho Al ser el otro bicho Que estaba al Casi 30 Pensaba que el gimnasio este Iba a estar Igual Casi 30 Pero no, no Joder No veas, tú No me puedes paralizar Alguien que ya está paralizado Eh, veamos Podría haberle hecho Disparoloda Ahora que lo veo Pero bueno Madre, es que esto es la leche Eh, cúrate otra vez Anda Será por pociones Vale No quiero quitarle la parálisis Porque es que me lo van a hacer otra vez Bien Vale, no quita mucho Vale, ¿y aquí? Joder, qué pesado eres Con chispa, ¿eh, señora? Ala Adiós, Iwi Ala A tu casa Te queda uno, claro Ole Pámbio suyo Mis magios No tengo ni idea De qué es eso Pero se ha pido un poco chunguilla, ¿no? Más os vale mandar ánimos Electrolitos míos Electrolitos míos, tío ¡Hostia! Qué chulo Oye, ¿este no será la evolución de Misdreabus? ¿Se llamará? No creo, ¿no? Es que ese era un bicho Que salía del Pokémon Plata Me acuerdo Y me gustaba mucho, tío Que era fantasma Entonces, por la forma Y por el nombre Digo a lo mejor Lo te la cristalizas Y todo, en serio Qué pasa Que altera cristalizarlo Es eléctrico Que eso me lo habéis dicho También muchas veces Que cambia el tipo y tal O a lo mejor El bicho es eléctrico Y ya está También puede ser Y no es fantasma Como yo me he pensado ¡Hostia! No, por favor Confuso, paralizado Pero si es que estoy ni si habla Pues nada Está paralizado también Claro Tengo algo para quitar Toda esa cosa, tío Todos los problemas de estado Venga Estos son los típicos objetos Que no uso nunca Así que, ¿por qué no? No, acabo Acabo la serie Y tengo veintipico Porque no los he usado nunca Bien Infortunio Es fantasma, tío Hostia Eso me ha quitado Un poquito, ¿no? No me gusta, ¿eh? ¡Madrid! ¿Te ha gustado esa? ¿Esa te ha gustado? Porque a mí un poquito Sí que me ha gustado Joder, avalanche Es una barbaridad De ataque, ¿no? Siempre que lo usamos Quita un montón Otra vez, infortunio Vale Si le haces disparo lodo Ya está, ¿no? ¡No! Por favor No me hagas eso Lo odio a muerte Y bien Vamos, Minecraft Tú puedes No, hombre Está confuso, no Dale No le afecta ¿Todo lo que le evita No le afecta? Pregunto Porque al otro era Yo pensaba que era Por ser tipo volador Pero será porque está levitando Y ya está El pescado No, el pescado, no El pájaro Bueno, y el pescado también Joder, pero vamos a ver Minecraft, por favor Te lo pido, ¿eh? ¿Quieres hacer la avalancha de una vez? Hijo mío ¿O te tengo que cambiar Solo por la avalancha? Se va a matar el lodo Ya verás Se va a matar Ah, no Bien Para un píxel de vida ¿Qué le quedaba? Pues está guapo Este bicho, ¿eh? Está chulo Sí Mola ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, baneada! Tiene la energía de un rayo ¿Qué digo? De un giga rayo Fulminante Te acabo de banear De Twitch Crack Hello, bane Me fastidio admitirlo Pero he mordido el polvo Gracias a los ánimos Electrolitos míos Ay, Dios Por vencer a esta reina De internet Vale, vale Te vendes un premio muy especial Un píxel Un píxel de ti Es que no Es broma Te has ganado De una ventana de gimnasio Vale, que vale Botón de captura De pantalla Ay, Dios Queda una nueva carpeta Vuestra cabecita Y guardad una copia De seguridad De esta estrella Porque queréis recordarla Para siempre Yo de verdad, ¿eh? Ay, Dios Santo A ver, está gracioso Yo qué sé Supongo que es el objetivo Pensaba que nos enfrentaríamos A los bichos esos Que llevan el pelo, tío Que son macremites Pero de colorines Ya has visto que no Como has conseguido Tres medallas Ahora podrás capturar fácilmente A cualquier Pokémon Hasta nivel 35 Y siempre te harán caso Vale Esta foto la va a petar Pero yo, toma Quiero darte las gracias Con una MT Voltio cambio El usuario Porque toma prisa Para dar un paso A otro Pokémon del equipo Anda Das una hostia gratis Y te vas Mola Si te has quedado sin palabras ¿A qué esperas? Suscríbete a mi canal Vale Dejaos atrapar Por mi Electrotela ¿Quién soy? Pues ¿Quién voy a ser? Yo misma La gran team leader Enigma Chao, Nara Ay, Dios Santo Yo estoy traumado Ahora mismo Estoy muy traumado Hostia La Super Saiyan Esta que vimos En la academia ¿Vas a obtener La medalla de este gimnasio? ¿Te llamas Helder? ¿No es así? Dime También tienes que alcanzar El rango de campeón Sí Me complace saber ¿Qué es este objetivo? Pues es un talento excepcional Para ser tan joven Así que espero que aspires A lo más alto Tendría que haberme presentado Antes Soy Sagita Y presido la Liga Pokémon La organización que gestiona Todos los gimnasios Si continúes Con las vallas del gimnasio Supongo que tarde O temprano Nuestros caminos Volverán a cruzarse Hasta entonces Te deseo La mejor de las suertes En tu aventura Es un Super Saiyan Te lo juro Vale Chachi Salgamos de aquí Y supongo que Lo dejaremos por aquí Esta música Es la música de la ciudad ¿No? Sin más Sí Vale Espérate Que ahí estoy bien dado Estoicismo Vale Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que Os esté gustando Hay un bicho Ahí abajo Eh Dejad un likecito Vale Mis electrolitos míos Y Hasta ahora Chao Hola soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de Youtube Para no perderte ningún vídeo Así el propio Youtube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis